hola cómo están pues hoy les traigo este vídeo de productos terminados y este es una cremita de cuerpo de manos de abón es de un perfume venía en un set que es tempting sexy side la marca tenía varios entonces yo compré este rosita la verdad es un aroma bastante femenino muy floral yo diría no dulce ni frutal más bien floral y este contenía 90 mililitros yo lo terminé utilizando en las piernas y en el cuerpo después de bañarme no para manos y me gustó hidrataba pues lo necesario pero no es una crema súper increíble así hidratante si tienes piel seca del perfume si duraba un poco más pero tampoco la gran digamos todo el día pues no entonces este si lo vuelvo a ver en un set está bien digamos para utilizar también el perfume durante el día pero si no pues tampoco es algo que esté buscando comprar de nuevo abón es una marca de catálogo y es bastante accesible también tengo de oriflame que también es otra marca de catálogo este protector solar de la línea novage tiene spf 50 me gustaba mucho porque se absorbía en la piel y o sea se absorbía rápido y no te provocaba de ese tipo de rollitos que salen cuando te maquillas sobre todo porque yo casi siempre me maquillo después del protector solar para el diario entonces me gustaba mucho es es blanco pero no te deja una una capa súper súper blanca aunque si se llega a notar un poquito es bastante fluido no es pesado y siento que para mi piel grasa está bastante bien no humectaba además pero si no es no es mate o sea si no 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 te puedo decir que es mate si saca un poco de brillo pero es bueno yo este si lo si lo vuelvo a encontrar en el catálogo si lo compraría otra vez y ya por último tengo este shampoo que es de la marca de botanist se consigue en walmart este en específico es el de coco que es tiene aceite de carité y vitamina e para reparar el cabello yo lo utilizaba de medias a puntas porque yo me tiño el pelo y bueno me he teñido el pelo y además me he hecho permanente para tener algo de rizos entonces la parte de abajo es como mi parte más maltratada al ir creciendo el pelo pues la mi parte de arriba del coro cabelludo es algo grasa entonces siento que si lo utilizaba solito no me ayudaba a limpiar bien el cuero cabelludo por lo que alternaba un shampoo que fuera de limpieza para el cuero cabelludo y después ponía en medio del cabello este para hidratarlo que no que no recibiera como todo el cabello la limpieza profunda del otro shampoo porque si no podría llegar a resecarlo más en las puntas y de esa manera fue que lo utilicé me gustó si es bastante denso digamos no como cremoso pero si no tan líquido como otros shampoos entonces eso es bueno en cuanto a fragancia si huele un poco a coco aunque siento que no un coco tan artificial pero si se nota que es artificial y puede que no sea del gusto de todos porque huele un poco fuerte pero yo no le vi como tanto problema se va el aroma en cuanto te lo enjuagas hidrata si me ayudó a hidratar el cabello aunque no no es el mejor que he probado pero tampoco es de los peores que he probado hace bien su trabajo de hidratar no de reparar pero si de hidratar y ayudarte a que el cabello no esté seco cuando te lo acabas de lavar y pues obviamente yo siempre uso acondicionador entonces siento que es una forma de proteger el cabello para peinarlo mejor y que no se quiebre tanto me gustó si me gustó tal vez lo compré en walmart en otra ocasión pues si está en promoción casi siempre tienen dos por tanto de esta marca y pues me gusta también también es la marca de botanist su gel de ducha es bueno me gusta me ha gustado y también puedes encontrar en walmart y esto sería todo de productos terminados por esta vez espero les haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos